Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Durante las últimas horas en Guanajuato, los casos confirmados de coronavirus fueron un total de 357, el segundo día en que la entidad detecta más de 300. De acuerdo con autoridades sanitarias a nivel nacional y estatal, se trata de la quinta ola de contagios de coronavirus, salvo que en esta ocasión las personas enfermas presentan un cuadro leve de síntomas. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que estos nuevos casos se detectaron en 30 municipios, el 52% de los casos en la ciudad de León que confirmó un total de 189 contagios. Celaya confirmó un total de 81, seguido de Irapuato con 30, Guanajuato Capital 19 y San Miguel de Allende 16 más. Ante este incremento de contagios, aquellos pacientes con el virus activo alcanzaron los 2.075. De manera general, suman un total de 287.288, en lo que va de la pandemia, de los cuales, como recuperados, son 270.102. La dependencia estatal no informó de ninguna defunción, sin embargo, las hospitalizaciones persisten. Actualmente son ocho pacientes con diagnóstico a COVID-19 confirmado, cuatro graves, tres estables y solo una persona reportada en estado crítico. Por segunda ocasión en esta semana y la tercera en lo que va del año, se activó una precontingencia ambiental a causa de la alta concentración de dióxido de azufre en Salamanca. De las tres estaciones de monitoreo, la ubicada en Cruz Roja refiere mala calidad del aire, consecuencia del contaminante antes mencionado, además de partículas PM10 y PM2.5. Derivado de la precontingencia, se recomienda evitar hacer actividades físicas al aire libre, evitar y denunciar quemas y reducir el uso del automóvil. Apenas este martes se había desactivado la precontingencia, que inició la mañana de lunes. Según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en lo que va del 2022 y hasta el 21 de junio, sumaban ya 87 días con altas concentraciones y dos precontingencias ambientales derivados de este contaminante. Technicolor Fabrics ofrecerá una noche llena de éxitos, buen ambiente y sorpresas el próximo 28 de julio en Foro Paruno Central de Música en el municipio de León. La banda, formada por Yipi Corcuera, voz y guitarra, Yogi en la guitarra principal, Joaco en el bajo y Dan Salazar en teclados y sintetizador, ha logrado una extensa legión de fans gracias a su propuesta sonora, que fusiona elementos acústicos con sonidos electrónicos. En casi 15 años de trayectoria, han grabado cuatro discos de estudio. Los boletos ya están a la venta a través de Boletia y tienen un costo que va de los $650 pesos en el área general y $750 en mes a año. Antes de que el Cuarteto Tapatío interprete éxitos como A lo Lejos, Singapur, Levitando, Brindis y No, el grupo Disco Bahía subirá al escenario para armar una gran fiesta con su electropoco. Consulta la información completa en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.